Ah, perdón. Hey, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube o en Facebook. Si ven mis videos en Facebook o en Dailymotion, en caso de que alguien haya tomado mis videos y los haya resubido a esa plataforma, porque yo no publico absolutamente nada ahí, o en su traductor universal de video intergaláctico, en caso de que usted esté viendo esto desde otra galaxia, porque cachó esta señal millones de años después de que fue emitida desde la tierra por algún sistema aéreo y que llegó a usted. Gracias por recordar al planeta Tierra, querido alguien. Pero si este canal donde hablamos de videojuegos, a veces de tecnología, donde nos damos cariño y amor, donde se hace todos los lunes ese show roja para platicar acerca de las cosas que suceden en el mundo o algo así. Y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasadita por la sección de comentarios de este canal para organizarlos en orden alfabético. Y entonces lentamente escanear todos los comentarios que me dejan ustedes acá uno por uno y seleccionar los mejores comentarios que han dejado ustedes para luego ponernos en una larga lista, la cual me tomaría el tiempo de pasarla a código morse código que luego entonces voy a cifrar con algún sistema generador de números. Y entonces me voy a dedicar a transmitir todos esos números en secuencia en radio emisoras piratas usando una frecuencia estándar que ojalá y se preste para poder transmitir alrededor del mundo. Y que luego con el pasar de los años la gente se comienza a preguntar qué es ese random sistema de números ojalá que alguien algún día lo confunda con lo que podría ser una transmisión de una radio pirata rusa de esas que coordinan espías. Entonces ojalá el misterio relacionado con esto de los números que se están transmitiendo podría inspirar a que algún escritor o alguna escritora joven comience a escribir novelas de espías, novelas que hablen acerca de las cosas que se dicen en este canal en una saga que yo llamaré de corazón Roja Responde, donde tomo los mejores comentarios de lo que me dejen acá sobre todos los que van en forma de pregunta y se los trato de responder. Vámonos con sus dudas. Pregunta Juan León. Por qué los gringos siguen usando el sistema inglés si es una basura? Dejas esa pregunta además en el video donde hablo acerca justo de los estándares para medir el tiempo y el calendario y las fechas en general. Y entonces, primero que todo, el tema de las unidades siempre me ha llamado la atención porque las unidades son bien abstractas y lo piensas que es un metro. Pues bueno, es una definición que no puede ser hecha o escrita o definida sin tomar en cuenta otra cosa. Entonces esa otra cosa podría variar y ese justo es el problema de las unidades. Entonces, primero que todo hay que dejar en claro que este sistema que tú presentas como el británico, que por supuesto que es el británico. Bueno, lo fue por un momento hoy en día se le presenta al mundo con otro nombre porque era lo que usaban los británicos en ese entonces y lo adoptaron los estadounidenses y lo llaman el sistema imperial y lo impresionante de todo esto del por qué existe el sistema imperial es porque de cierto modo también como todo aquello que tenga que ver con los imperios, el dejar tu cultura regada por ahí es parte de lo que le importa a alguien que está administrando un imperio para que luego de cierto modo el imperio viva. Así tú no estés presente. Por qué digo todo esto? Porque originalmente las medidas se medían desde lo que la gente tenía literal en frente de sus narices. Entiéndase las medidas de distancias aquí cerca se medianen pulgadas, las medidas de cosas un poquito más lejos se medianen pies. Pero entonces hay que tomar en cuenta que justo por esto es que tenemos un problema con las unidades en general, porque en lo que iba creciendo la civilización alrededor del mundo, pues se comenzaron a estandarizar estos sistemas. Pero el problema de las medidas en general es que los cuerpos también cambian. Por consecuencia, entonces las medidas de las personas a lo largo de la historia no son muy consistentes y debido a que por ejemplo un pie británico media diferente que lo que un pie francés todavía existe. La leyenda que Napoleón Bonaparte era una persona chaparrita pequeño. La verdad es que realmente era una persona de altura estándar promedio, pero pues lo que pasa es que los pies franceses medidos en pies británicos son más pequeños. Y el tema es que entonces se creó esto que se llamó la medida estándar, lo que técnicamente es el sistema por el cual los franceses dijeron ya no más, ya suficiente. Vamos a hacer un sistema estándar de medidas y entonces declararon lo que iba a ser el kilogramo y literal dijeron esto es un kilogramo. Las copias de esto son kilogramos y entonces ahora podemos tener sistemas métricos decimales. También hicieron exactamente lo mismo para el metro y le dijeron a básicamente a quien pudieran adoptar esto porque tenemos un sistema mercantil que puede hacer uso de todo esto y aquello. El problema es que al momento en que hicieron esto existía ahora el imperio británico y ellos básicamente dijeron que eso lo propusieron los franceses. Obviamente no lo vamos a adoptar. ¿Qué les pasa a franceses? Me río de ustedes franceses y les valió gorro y siguieron usando su sistema de pies, pulgadas y las cosas raras que aún hoy todavía existen. De cierto modo, pasando este tiempo, el imperio británico comienza a trabajar con este sistema de colonias y con lo que luego acabó siendo Estados Unidos y el resto de su imperio. Y eventualmente, con el pasar del tiempo sientan sus cabecitas y dicen OK, para poder vivir en paz con este sistema mercantil que ya está usando todo esto que impusieron los franceses en su momento o que propusieron y mucha gente adoptó. Creo que sería chido. Está bien. Ahí les va. Si vámonos a cambiar el sistema métrico decimal y eso hicieron. No obstante, las colonias, sobre todo en Estados Unidos, dijeron para que si acá tenemos un sistema que igual funciona y no tenemos que hacer ese cambio que están haciendo por allá. Básicamente ahora las colonias actuando como de cierto modo Inglaterra en su momento. El tema es que creo que parte del problema del sistema imperial es que justo se le llama así el sistema imperial. Entonces quien lo use de cierto modo, también está sujeto a que se le diga que eso que estás usando tú es lo que usan los imperios, los grandes, los importantes. De todos modos, en 1975 en Estados Unidos se pasó una ley que le daba a esta como orden a los estados a adoptar el sistema métrico decimal. Pero el problema de la ley es que dejaba el cambio a modos voluntarios. Es si les interesa, si quieren y obviamente nadie lo hizo. Hay muchos problemas hoy porque mucha de la educación estadounidense viene todavía en pulgadas, pies, millas y estas cosas. Entonces esto representa que para muchas personas su cultura, su crecer, su formación es con este sistema imperial. Por consecuencia, hay muchas personas que tienen esta como renuencia a abandonarlo por el mismo motivo, el exacto mismo motivo que a la gente hoy en día le da cosa. Aprender un lenguaje nuevo para incluir a las personas en el lenguaje, porque como que saltan a no, 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 a ver, a ver, a ver en cuarto de primaria. A mí me enseñaron que no sé qué y me traumaron con eso. Entonces yo no voy a volver a pasar por ese trauma. Las reglas son las reglas. Yo las aprendí porque nadie más las puede aprender, dejando de lado que el resto del mundo. Pues si se fue al sistema métrico decimal y encima de eso, muchas personas no quieren tampoco conectar con la comunidad global, no es sino asomarse como por las noticias o por los eventos alrededor del mundo. Y sobre todo por el como muchos presidentes han llegado a ser electos alrededor del mundo para darse cuenta que estamos pasando por un como nuevo impulso nacionalista alrededor de muchos países alrededor del mundo. Me explico como que mucha gente se montó como a su caballo de no, yo no quiero compartir con nadie. Y en eso, por supuesto que los regionalismos van a ser aún más presentes. Hay un canal de ciencias que se llama The Verge de tecnología, ciencias y demás que ha publicado varios videos acerca de justo su como por así decir dolor de que hacemos de que hacen ellos con el cómo publican las notas de la ciencia o las notas que hablen de temas, de cosas que tengan medidas, porque como lo dicen en sus videos, cuando hablan acerca de millas, pues obviamente en los comentarios la gente le dice por qué no dices las cosas en kilómetros? Y entonces ellos cuentan como sistemáticamente han investigado el decir las cosas en kilómetros y poner las millas al ladito de dejar la conversión ahí abajo, de decir las cosas en millas, kilómetros y como desafortunadamente sobre todo cuando se habla del sistema que no es el sistema imperial reciben quejas. Entiéndase la gente que usa el sistema métrico decimal alrededor del mundo está dispuesta a que, por ejemplo, se comunique diciendo son tantas millas, entre paréntesis kilómetros, pero la gente que usa el sistema imperial, básicamente los nacionalistas o los regionalistas les molesta que se hable de cualquier cosa que no sea su sistema. Y entonces hay la discusión. Han habido todo tipo como de raros momentos en Estados Unidos del por qué no se usa este sistema o de ver cómo se debate en general. Y el tema es que el sistema imperial, el sistema viejo no es tan necesariamente malo como para que amerite que la gente diga no es que si tenemos que cambiar, es incómodo. Estamos de acuerdo que es muy difícil cambiar de millas a nudos a kilómetros por hora y también que por supuesto que las millas a pulgadas y estas cosas no hacen sentido en la gran cantidad de las situaciones. Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero como las medidas originales o sea, de donde venían estos sistemas vienen del cuerpo para muchas personas es muy fácil relacionar pulgadas, pies y estas cosas que dicen si como yo de cierto modo les suena raro que alguna distancia se ha medido en algo que ni siquiera dimensionan de dónde puede venir, pero como que si pueden pensar en bueno, son tantos pasos. No es broma que hay gente que sí piensa así, y sobre todo con el tema de los pies para volver a la pregunta de Juan de por qué los estadounidenses de todos modos no hacen el cambio que de paso además sigue siendo una pregunta válida aún hoy hace nada. La NASA estrelló una sonda que si mal no recuerdo iba a Marte o iba a tomar medidas de Marte como sea, pero una sonda millonaria en el espacio. No sé si fue al llegar o lanzar el caso, tuvo un accidente con esa sonda y la destrozó porque un científico hizo cálculos en el sistema imperial, mientras que todos los demás estaban haciendo cálculos en el sistema métrico decimal o total. Pero el tema es que funciona la cultura estadounidense en general, pero también lo hemos visto en Latinoamérica como sea. Es que ya ahora el tema del sistema métrico decimal y el sistema imperial se volvió política. En el 2016 un candidato presidencial decidió llevar su campaña sugiriéndole a la gente que debería de integrar Estados Unidos al vivir con pues no sé la comunidad global y en esas propone que el mundo debería también de colaborar en el mismo lenguaje para ese tipo de cosas. Así que él dice es hora de que Estados Unidos se suba al sistema métrico decimal. Su carrera fue completamente destrozada porque hizo el equivalente de llevar no sé su comunicación usando lenguaje incluyente, donde la gente se clava tanto con lo que es el lenguaje incluyente que ni siquiera lee lo demás. Siempre ha hecho el chiste de que tú podrías confesar un asesinato, salir del closet o decir cosas horribles en un tweet. Pero siempre y cuando comiences diciendo qué tal querides amigues, la gente no va a leer más allá de eso y solamente se va a clavar con el hecho que usaste una o una equis donde según ellos no debería. Y el caso es que eso fue lo que le sucedió a este candidato. Como él levantó el tema de el cambiar al sistema métrico, pues entonces mucha gente se le fue a la jubular diciéndole que era anti estadounidense y que quería eliminar la cultura de los Estados Unidos. Y estas cosas que suena ridículo de decir, pero pues demuestra lo difícil que es cambiar la cultura del uso del sistema imperial más cuando estamos hablando de que los Estados Unidos se siente, se vive y se jura y se deviene imperio. Por consecuencia, el sistema que no nos gusta estar presente por mucho tiempo. Ahora me gustaría dejarte un poquito de esperanza, un poquito de luz al final del túnel y es que donde importa los Estados Unidos, si usa el sistema métrico decimal, toda la ciencia estadounidense obligatoriamente usa el sistema métrico decimal. Todos los sistemas de carga, transporte, los sistemas mercantiles, el intercambio internacional, pues ese también funciona usando el sistema métrico decimal. Es solamente cuando los científicos hablan con la gente y con el pasar del tiempo, cada vez aparecen más como cosas que a la venta traen el sistema que pues nada, es el sistema internacional, solamente que la cultura estadounidense como de la gente que es por así decirlo de calle o la gente como que no está donde tenga que hacer ningún trámite con alguien del exterior, mejor supongo algo así seguir usando el sistema es horrible y pues yo creería que con el pasar de los años lentamente se va a ir desapareciendo porque el estándar global es eso, un estándar. No obstante, pues sí, la verdad es que no hay más explicación que eso. Es un tanto de orgullo, es un tanto de presencia y marca del imperio y del otro lado, es un tanto de viejas generaciones que no quieren soltar lo que juran que es su cultura. Entonces va a tomar un tiempo. Dice Alde Núñez Ofe cuando hablas de la cancelación. Me entra una pregunta. Deberíamos consumir el producto de un artista, un pintor, un escritor sin importar de su pasado o lo que ha hecho. Y nos dice como en una clase discutieron el tema, pero la verdad es que eso es una cosa que estaba súper presente más hoy en día. Cuando se habla acerca de la cultura de la cancelación, cuando hay como que tantas cosas acerca de cómo no sé un día estás caminando feliz por la vida del otro día. Descubres que toda tu parafernalia outfits, cosplay y ítems que tienes de lo que es acumulado en tu vida alrededor de Harry Potter representan la transfobia y es raro de entender por qué te queda la duda de ya no puedo ser Potterhead porque Jakey Rowling resultó ser una persona horrible y me enteré hasta ahorita. Pues eso es un tema bien complejo por lo general. Cuando se discuten estas cosas en redes, uno de los temas así como que más calientes que salen es el cuento de cómo si tú retiras al autor de la obra, entonces quiere decir que la obra técnicamente la podría haber hecho cualquier persona o la obra no representa en lo más mínimo los intereses de esa persona o de cierto modo estás asesinando al autor. Saben como que hay algo que decir acerca de cómo las obras traen algo de quien las crea. Es pensar nomás que si tú no supieras nada de alguna pieza en particular, pensarías diferente que si sabes cómo se hizo. Y la verdad es que nos impacta mucho el saber el trasfondo de las piezas. Pero como sea, si es verdad que consumió una pieza de arte sin saber nada de cómo llegó al mundo, también tiene sus propios méritos y puede ser un bello ejercicio. A veces es imposible desconectar. A veces es súper fácil desconectar, pero es una pregunta difícil, sobre todo porque hay cancelaciones de cancelaciones. Qué es lo que nos importa acerca de que una persona diga o haga algo que nos haga boicotear a esa persona del total? A veces la cancelación lo que hace es que le dice a la gente saben que esta persona una vez hizo esto, entonces lo más probable es que esta persona en general sea así. Ojo que no tienen que ir unidas. Una persona a veces puede meter las patas, pero su sistema general de creencias y cómo se lleva después es muy diferente, pero eso requiere de mucho, mucho, mucho criterio. Las cancelaciones en redes sociales, por ejemplo, tienden a eliminar toda la vida y la existencia de una persona y volverla solamente ese un evento. Entonces lo primero es tener presente si se canceló a una persona o a un sucedido y se reprochó esa cosa que hizo y eso requiere de cierta negociación por principio. Podríamos simplemente decir es que yo no quiero consumir nada que represente, apoye o impulse estas cosas de las cuales yo no quiero que existan. De cierto modo, el que yo vaya y le dé mi atención que tiene un costo o le de mi tiempo que tiene un costo es por supuesto que implica que estoy impulsando esto que representa a la persona que creó la pieza. Así la pieza ni siquiera hable de eso, ya que el autor se va a ver beneficiado, o beneficiada de que tú le estés dando su atención. De cierto modo, el consumir el arte o la creación de alguien que representa algo horrible implica que también en así sea en pequeña medida estás permitiendo esa cosa horrible y ya verás tú si tus principios permiten que tú permitas que esas cosas sucedan, que tú perdones o que tú digas estoy dispuesta a taparme los ojos y eso no me molesta tanto y a lo mejor la diferencia ahí o sea la decisión pues viene tomando una medida de cuál es tu privilegio ante la situación de el acto que haya sea que haya cometido el autor o quien hizo la pieza. En fin, pero de nuevo la pregunta es si se debería de consumir o no. Y el problema es que no hay una respuesta a eso y diga lo que yo diga, no va a ser la verdad revelada. Yo necesito que ante lo que yo opine en este canal en general, pero con esta respuesta en particular también que se lleven un poquito de es que ustedes tienen que decidir si están dispuestos o dispuestas a sostener su sistema de creencias o su criterio o sus principios para ver estas piezas y dejar que les moleste lo que hizo la persona que creó la pieza. Ahora hay un modo muy fácil de decidir, como si alguna vez tienen que enfrentar esto y es el pensar que si consumir esa pieza le va a dar dinero a la persona que hizo esta cosa, por lo cual se le canceló o se le estaba boicoteando, por lo cual generalmente se le deben de reprochar sus acciones. Entiéndase una cosa es consumir no sé un video en YouTube de un youtuber que es acosador y al consumir ese video se le está dando dinero a un acosador directamente. Otra cosa es leer un libro escrito por un acosador de hace 100 años. Ya no vive entonces. Pues en últimas que más da este dinero igual va a ir a dar a otro lugar que no tiene que ver con esa persona y pues ya la pieza ya está hecha. No es que se le perdone, pero se tiene en cuenta que una cosa es apoyar directamente a alguien que está haciendo algo que quizás no se debería de impulsar. Y otra cosa es simplemente pues nada aceptar que así fue esa persona y ya quedó así digo tomando en cuenta que hay que tener criterio porque capaz la familia del acosador se ha visto beneficiada por estos ingresos que me explico como que esa familia a lo mejor no es una familia muy bonita. Entonces hay que tener mucho contexto acá, pero es un raro pensar porque vivimos en esta época donde las marcas, por ejemplo, también son marcas que tienen responsabilidad social en el abierto. Entonces es una situación rarísima porque la gente como que va por el súper y saben como que solía ser una época donde mira galletas y ahora es de a galletas de la empresa que no está a favor del aborto o refresco de la empresa que es homofóbica. No como que eso no pasaba hace 20, 30 años porque las empresas no tomaban la postura y hoy en día sabemos que hay empresas que representan cosas que son genuinamente feas, pero ahí están haciendo sus productos y de un poco de rabia el saber que al consumir tal producto tú le estás dando dinero a alguien que por ejemplo es tan conservador que no quiere que tú vivas y da rabia. Entonces quizás un modo de decidir sea tomando en cuenta le daría yo dinero a esta persona al consumir su producto y si no, entonces es igual y ahí va otro modo de saber si deberían o si se puede consumir o si es sano o como sea, si vale la pena consumir el producto de alguien que es una persona horrible es tomar en cuenta quién más lo está consumiendo, sobre todo a luz de que esa persona ahora se sabe es una persona horrible. Hace nada justo me enviaron una serie de mensajes preguntándome off. No sé qué hacer. Yo crecí leyendo Harry Potter. Soy muy fan, pero ahora me siento mal porque cuando la leo siento que estoy apoyando a alguien que está en contra de la gente trans. Y el problema aquí es que todo eso que hizo J.K. Rowling y toda esa situación de cómo la verdad se posicionó muy en contra de la gente de la diversidad llamó la atención de gente que es muy odiante. Y esto es por un lado genuinamente divertido de observar como comediante, pero al otro lado da un poco de no puedo creer porque ahora aparecieron personas muy odiantes que se volvieron muy fans de Harry Potter. Por consecuencia, yo como mujer trans cuando veo a alguien que tiene el símbolo de Harry Potter o que hace referencias de Harry Potter en su escribir, ya no sé si es una persona muy odiante que está apoyando a J.K. Rowling y quiere dejarlo saber por medio de que es Potterhead. O si es una persona que no tiene nada que ver con todos estos odios, pero le gusta Harry Potter, me explico como que ahora yo como mujer trans le tengo a aprehensión y distancia a la gente fan de Harry Potter o del otro lado. Piensen ustedes en esto, si son Potterheads o lo fueron. Imagínense ir a una convención de Potterheads y que ahora existe una pequeña sección de la gente que es muy odiante, que se organizó en redes y que ahora encontraron su nicho y su lugar. Y ahora tienen una voz porque la creadora de la pieza o sea J.K. Rowling les dio voz a las personas odiantes y entonces ahora se están organizando por consecuencia. Entonces ahora hay nichos de odio en los eventos de Harry Potter, que es triste de decir y de pensar, pero pues existen y los he visto y a veces tuitean y es divertido de como de nuevo como comediante, porque estas personas que son todas como rudas odiantes de Potterhead y también de paso fans de los otros libros que hizo J.K. Rowling bajo nombre de pseudónimo de hombre que por si no sabían su pseudónimo de hombre, es el nombre de una persona que fue pionero de las terapias de conversión de la gente LGBT. O sea, creo que fue el primer psiquiatra, no sé si canadiense que se inventó las técnicas para convertir a gente gay en heterosexual. Y ese es el nombre que tomó J.K. Rowling para escribir libros como un pseudónimo de hombre. Así que su posición de odiante está muy marcada, es muy clara y ya la dejó muy en abierto. Pero es la gente que ahora atraen las piezas de J.K. Rowling. Entonces quizás otro modo de no se toma una decisión así como sin meterle mucha cabeza en el sistema de consumir algo que viene de una persona odiante, horrible y demás, es considerar que como este autor o esta autora ahora abiertamente se sabe que es una persona llena de odio, va a llamar a estas audiencias y la pregunta es si ustedes se quieren aliar con estas audiencias en eventos o en redes o públicamente. Y a lo mejor ahí también se puede seguir así como o es igual y no les molesta. Dicen pues bueno, si no hay pedo que vengan acá este las personas llenas de odio. Yo también puedo estar ahí, no me molesta. Mejor dicho, esta duda es una duda de criterio, contexto, decisión personal, convicciones, quizás un tercer modo de saber, así como así de taje si se debería o no consumir alguna pieza que venga de una persona horrible y que ya se sabe que el autor o la autor es una persona así, pero bien, bien, bien ruda o bien mala o que o que genuinamente hizo cosas muy dañinas es considerarse opciones de alguien que se dejaron de lado, pero que en últimas son buenas opciones y de paso que esa persona es una persona que en últimas es igual y no es tan meritoria del odio o que es una buena persona o que son bonitas personas que simplemente fueron ignoradas por el sistema. Entiéndase, sabemos muy bien que existe J.K. Rowling. La pregunta es cuántas personas habrán por ahí que son escritores, escritoras que son cuir o abiertamente LGBT que escriben estas piezas fantásticas, espectaculares, pero que no se les ha dado la atención capaz. Y vamos a dar otro ejemplo. Tienen ustedes la situación de que les gustó toda la vida algún fotógrafo en particular y resultó que era un violador. Entonces, pues de últimas se los prometo. Que hay una fotógrafo por ahí muy chingones a fotógrafa y que si ustedes tienen tiempo, dinero y atención limitada, pues en vez de dársela al violador busquemos a la fotógrafa que es igual de chingona, pero pues que el sistema no le favoreció. Entiendes si hay una alternativa por ahí que valga la pena consumir, pero pues que no fue bendecida por los o las diosas de el capitalismo o de la oportunidad. Pues capaz si este es el momento para recapacitar y decir bueno, busquemos alternativas, seguramente hay gente chida por ahí y entonces eso también puede ayudar a decidir así como de bueno vámonos con alguien más. No pasa nada de lo que así lo piensan. Esa persona que fue cancelada a lo mejor ya es famosa y ya es lograda. Entonces pues ya vámonos con otra persona y dejemos que esto sea el pasado. Ya se consumió listo chingón. Bye lo próximo que puede ser hasta sano. Si lo considera desde lo personal, yo creo que por supuesto que el saber de la historia de la pieza le añade valor o le cambia el cómo la observas y esa historia incluye quién creó la pieza, sea lo que sea. Hace nada de una situación de una pieza hecha por Banksy, el famoso autor este que grafitea, que creo que grafitea primariamente en Londres, pero que ha hecho otro tipo que hace alrededor del mundo muy famosos. Son de quién hablo que estaban en una pieza y en la galería antecitos de vender. Si mal recuerdo, se auto destrozó. Entonces resulta que nadie sabía que el marco del cuadro era una máquina para destrozar la pieza. Se destrozó a medias y ya que está trozada y tiene esta historia de con mucha gente se sorprendió, vale más. Pero si lo piensan, el güey rompió su arte. Me explico si yo les digo les va a vender este este mouse, no? Y antes de la venta, lo tiro a piso a lo rompí. Pues técnicamente el mouse ya vale nada. No, madre no funciona. Pero en el mundo del arte, como ahora tiene una historia que contar o de lo que representa o una queja o algo al asociado con esa pieza, entonces ahora capaz y vale más o es más único o única la pieza. Así que por supuesto que la historicidad, el de dónde viene la edad, tantas cosas y sobre todo quién la creó. Impacta a la obra en sí y como la observamos. Así que eso se da en mi cabeza de considerar para bien o para mal, no es de que el autor o quien hizo la pieza es una persona espectacular, increíble, que hizo cosas bien con su vida, no sé qué y que logró sacarla el pincel amarrado a su pie, mientras iba en un barco y tal. Bueno, qué chingón? Y wow, no puedo creer que hizo eso solamente con la nariz, lo que sea, pero del otro lado, pues también hay que entender que a lo mejor quien quita que esta pieza, esta obra, esta pintura en particular se hizo cuando este güey está histérico porque durante una violación sucedió alguna cosa, no o esta persona estaba muy herida porque algo le sucedió mientras estaba golpeando a su esposa. No se saben estas cosas que dices y entonces a mí me pasa que cuando consumo algún arte o cuando me acerco a consumir algún arte que venga de algún autor que pues tiene una historia deleznable, pues obviamente estoy pensando en eso todo el tiempo y ya ni siquiera a veces ni siquiera estoy viendo la pieza. Es como si me vale gorro, es de un violador, no como que ya no me mueve nada por dentro, aunque sea una pieza espectacular, porque porque comienzo a pensar que de por ejemplo, depende de lo que habrá hecho, pero por ejemplo que de los robos fue lo que le inspiró a hacer esto y es de ahora me siento horrible porque estoy impulsando lo que no sé justo teniendo alternativas y demás. entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La otra cosa que hay que observar con esto, porque como no hay una, no sé, no hay un modo de tomar una decisión así tan 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 que sea así de fácil, sino que hay que tener criterio. Yo creo que más bien voy a llevar esta pregunta y esta conversación a que observemos lo que sucede cuando algún autor genuinamente se cae de su pedestal, porque a medida que la gente va creando cosas que no se generan fama, pues por supuesto que se comienzan a idealizar a algunas de estas personas y eso tiene tantito de impacto en la pieza también. Así que de nuevo se comprueba que lo que sabemos de el autor, pues por supuesto que afecta el arte. No, no, no me rebasa que hay gente que argumenta que están desconectados, pero lo digo porque por ejemplo ahora digo esto se venía hablando desde antes y tenía digamos que voz nivel 2. Ahora tiene voz nivel 80, pero ahora se está reanalizando un poquito lo que se escribió en Harry Potter para que salga a luz el como Harry Potter realmente era una pieza que al ser escrita por una persona muy odiante está tantita llena de odio en muchas esquinas. Si lo piensan, el mundo de Harry Potter es un mundo hecho de por y para blancos y se nota y se siente. De hecho, las posiciones de la gente que no son blancas no suelen ser evidentemente ni presentes, sino que a veces están de plano en servidumbres y para rematar el sistema entero. Está hecho y hasta como las películas representado por gente blanca, menos gente que contractualmente se le obliga para estar ahí, para dar tantito de diversidad. Pero eso no se discutía tanto cuando salieron las piezas, sino es hasta ahorita que puede. Uy, es que si es súper obvio o si lo quieren ver ni Fador Atoms y Remus Lupin eran dos personajes que se les presentó al mundo, que se les entendió originalmente como personajes que hablaban mucho acerca de temas que podrían haber sido LGBT y que rápidamente no pasando mucho, después de que se dio como la pista de igual y pueden serlo. Pum los desaparecieron de la diversidad y ya no los presentaron como estas personas representantes del mundo LGBT, lo cual ha llevado a que muchas personas discutan y si les dio uso para recibir promoción de los gays. Digo, eso es el sombrero de aluminio y teorías conspiranoicas, pero también es tantito obvio ahora que sabemos que la persona que escribió esto es odiante y no le gusta el mundo LGBT, pero también quiere hacer un negocio. Y luego yo creo que el personaje más discutido en esto de el odio o la xenofobia o el racismo general que se le ha adjudicado a Harry Potter es Cho Chan. Quien miren en un mundo tan fantástico, donde tienes nombres como Albus Dumbledore, Severus Snape, donde tienes ninfadora Tonks. De repente el único o el único personaje asiático se llama Cho Chang y para rematar es un estereotipo que hasta se burla de la comunidad y la cultura asiática. Queda claro que también evidentemente está puesto ahí porque si pon asiático, seguramente su editor o editora diciéndole por qué no pones este no sé por lo menos a una persona asiática. Sí, seguro Cho Chang no es hasta de broma. El cómo existe un personaje así y mucha gente se ha quejado, pero el tema es que todo esto fueron como quejas como mínimas que tuvieron su luz. O sea, no estoy diciendo que nadie se quejó en su momento, sino que fueron como de un mal pues igual. Y a lo mejor es que Raul hizo todo el universo de Harry Potter, pero hoy en día que sabemos que es una persona odiante, racista, clasista y no hay todas estas cosas que sacó a luz de repente en redes sociales. Pues entonces hace sentido ver con otros ojos qué es lo que escribió, lo cual entonces también debería de llevar a muchas personas a tristemente desenamorarse de lo que leyó en su momento digo de nuevo en su momento. Qué bonito que funcionó y la verdad es que me da una lástima el no sé venir de un mundo tan lleno de esperanzas y de cosas bonitas y de no sé la fantasía general que se presenta en Harry Potter para que luego de repente te digan sí, pero pues es que representa un buen de clasismo y racismo y transfobia y muchas cosas que son bien feas, pero pues ni modo que les digo no es que no se supiera en ese entonces, sino es que más bien ahorita sabemos más porque tenemos mucha más información. Y entonces de nuevo, si ustedes a pesar de todo esto todavía dicen me vale gorro, yo todavía soy Potterhead. Bueno, pero pues entiendan que hay gente que no puede desconectar el arte del artista. Y entonces también hay que tener esa consideración, permitir que alguien vaya a pensar raro de ustedes porque les va a ver como quien apoya a la transfobia o el racismo o estas cosas. Y eso pues si les molesta, pues saben a lo mejor hay una conversación que tener ahí como sea. De todos modos, el problema aquí es no más entender que cuando creamos a la gente que hace piezas de arte en nuestra cabeza, de tal modo que las elevamos a deidades, algo que no sé para mucha gente a mí me pasa y yo sé que ustedes también para algunas cosas luego no nos deberíamos de sorprender tanto cuando nos damos cuenta que son personas humanas y que como personas humanas no solo tienen carencia, sino que hay unas personas que son horribles. Entonces, entonces en últimas yo creo que lo bonito de toda esta situación es que también estamos aprendiendo más de por qué existen ciertas formas de arte. Habrá a quien le atrae consumir arte de gente horrible. Quién sabe por qué motivo? No, yo soy del fiel creer que ninguna pieza se debería de retirar si creo en la cancelación, si creo en los boicots, solamente que siento que más bien lo que deberíamos de tener son puntos de conversación para crear más criterio. Entiéndase no tengo ningún problema con que se sigan vendiendo los libros de Harry Potter, pero sí me gustaría que se dejen claro, así sea por medio de acción comunitaria y que nos lo vayamos comunicando entre nosotros o ahí en el libro mismo, que quien escribió esto es una persona transodiante, racista, no este xenófoba que nos digan esta pieza viene de un violador. Sépanlo, porque entonces así podríamos por lo menos de un lado estar prevenidos y prevenidos para lo que vayamos a leer o entender algunas piezas o no elevarlas y ponerlas en un pedestalote que igual no se lo merecen y luego capaz y tener conversaciones sobre eso. Y para quien tenga sensibilidad con esos temas, simplemente irse con el próximo. De cierto modo, a lo mejor lo que va a pasar ahora es que igual hay muchas personas, pues ya era la hora de rendirnos con la saga de Harry Potter que oigan Daniel Radcliffe. Este año cumple 31 años también. A lo mejor ya es hora de en vez de hablar de todo esto del ayer, busquemos a los nuevos Harry Potter CES con no sé, nuevos valores que sean más afines con nuestras sensibilidades. Sabemos de pensar también en el ayer. Y de la gente horrible del ayer que hice estas cosas que porque le seguimos dando tanta bola a estas personas horribles cuando hay tantas otras personas creando y a lo mejor a lo mejor hay una cantidad de bonito por allá. Pero bueno, ya me fui por una mega tangente solamente para tratar de responder él. Deberíamos de consumir el arte sin importar de lo que haya hecho él o la artista. Y la respuesta es lo que diga tu corazón. La respuesta es que hay que tener criterio y principios. Y yo creo que cualquier cosa que nos lleve a dialogar va a construir, pero no hay que apoyar a la gente que hace cosas horribles. En general no hay muchos creadores y creadoras. En fin, dice él es punto Ophelia ya porque no te haces un Ophelia Pastrana punto com y pones ahí tus videos y tus temas de esas cosas que te están censurando en redes sociales. Y entonces no más les doy un poquito de contexto. De hecho, él es punto. Está escribiendo esto en un video donde no hablo de ese tema, pero está escribiendo esto porque últimamente me ha pasado que cuando trato de hacer transmisiones, sobre todo en YouTube, me tumban las transmisiones y digo me tumban porque son en momentos raros. Antes de arrancar mis transmisiones, yo siempre hablo por los minutitos y digo bobaditas y estoy conectando cosas y demás. Así que en ese momento, cuando me tomo una transmisión la última vez, ni siquiera había comenzado a hablar. Es que así que hola, hola, denme un segundo y ya la música de fondo que pongo. Toda viene del YouTube audio library, o sea de esta biblioteca de música que nos da YouTube para que podamos tener música de fondo sin que nos tumben los videos. Ojo y para rematar. Luego me llegó un mail diciendo ey ese video que subiste va en contra de las guías de la comunidad y los estándares de el buen comportamiento. Larry del buen YouTube, pero si crees que metimos la pata acá, hay un botón a pelar y siempre que le doy a pelar automáticamente me devuelven mi video y mi canal que deja en claro que evidentemente fue cachado por un bot o fue cachado por un sistema dado que mucha gente reportó al tiempo y pues nada, fue injusto. No sea el mero hecho de que al apelar me lo devuelvan. Comprueba que yo no estaba haciendo algo que es que no debería de hacer. Pero bueno, les daba ese contexto porque justo la pregunta es porque esto es todo. Ophelia pasaron a punto com en redes sociales. También me pasa que a veces hay como distancia y demás. Bueno, para el momento de grabación de este video estamos pasando justo por esta discusión pública del debate de la ley de infancias trans. La ley de infancias trans básicamente es el permitirle a la gente joven menor de edad que puedan hacer su cambio de nombre y género en su acta de nacimiento. No es más la ley de infancias trans no existe para que se hormonen niños ni para convertir a niños para que no sean gays, sino que sean del otro género. Saben muchas como que novelas e historias que se crea la gente cuando realmente todo lo que es es poder cambiar tu nombre y tu género en el acta de paso lo puedes hacer varias veces. Entonces si el niño o la niña se arrepiente a los dos años o al año o a los seis meses, puede volver y lo puede volver a cambiar y se acabó porque se busca esta ley. Pues porque hay una cantidad considerable de gente joven trans, no menores de edad, gente 14, 16. Imagínense que ya saben, ya están pensando en su transición, ya tienen apoyo a su familia, pero no pueden hacer el cambio. Entonces tienen que esperar hasta los 18 para no sé considerarlo. Y si lo piensan, miren, cuando los padres se divorcian, ya se le dan la responsabilidad a los niños y a las niñas de elegir con qué padre quieren vivir. Pueden elegir sobre su vida para eso. Entonces, pues por supuesto que a los 16 14 también pueden saber de su vida lo suficiente para saber si quieren cambiar su nombre y género en un documento de paso. Al hacer esto tienen acceso a pasaportes, seguros médicos, que sus notas del colegio lleguen a nombre de quién son, que se puedan registrar una educación sin dejar ahí en dicho que solo la soy la persona trans y que todo el mundo les discrimine, les haga preguntas tantas cosas y son cosas que en últimas le afectan a esas familias. Pero pues hay muchas personas activistas que por motivos que nunca lograron entender, pues quieren meterle la pata a estas familias. No tienen ninguna cosa que les impacte en su vida. Estas personas son señoras que están a veces a estados de distancia, que nunca han visto una persona trans en su vida, pero le quieren meter la pata a una familia donde hay una persona trans. Y entonces son tantas personas tristemente porque son hordas, son grupos de mujeres trans odiantes que se reúnen porque vimos una vez que un niño trans dijo no sé qué y que una niña trans dijo no sé dónde y es de no y nunca lo han visto a gente joven trans seguramente o son grupos súper ultra religiosos que también sienten que su arreglar el mundo es chingar la de otras personas. Como yo hablo de esto abiertamente, entonces muchas veces reportan mis canales y agarran justo lo que yo estoy diciendo, sea lo que sea para abusar del sistema de derechos de autor de YouTube, que es un problema porque entonces YouTube tiene este esquema donde ellos tumban videos. Si alguien dice es que tiene algo que me pertenece o está diciendo algo que no debería y lo hacen, pues casi que sin pensar. Ahora no es que una persona lo digas. Tengo entendido que si varias personas lo comentan, entonces por seguridad yo voy a tumbar la transmisión. Qué pasa si esa transmisión es un show en vivo de Ophelia con muchas personas viendo, no? Afortunadamente yo transmito a varias plataformas, pero el punto ahí es que ese esquema responde a una necesidad que tiene YouTube de responderle a las marcas que le dicen. Ey, es que si no se salgo por esta este abuso y acoso de los derechos de autor, entonces pues no vamos a dejarte contenido en tu plataforma. Por consecuencia, esto es YouTube por estos sistemas y es raro si lo piensan, porque YouTube ni siquiera valida que las quejas sean genuinas antes de tumbar contenido. Saben que puede llegar cualquier persona y decir no me gusta y entonces ya no lo cual entonces se lleva a abuso y estas personas odiantes están abusando de estos sistemas pues para sacar a muchas personas de la diversidad de las redes sociales en general. Tengo muchas amigas trans que ustedes conocen, que son grandes influencers que por ejemplo ya dejaron de usar Twitter o se fueron de Instagram, gente que llevan muchos años creando sus redes en varios lugares y de repente va a Instagram porque se lo reportaron muchas personas y da mucha rabia porque con personas de la diversidad a veces solo podemos publicar en las redes. Saben? No es como que tengamos a seis canales de telas y todos preocupados de hoy cuando se desocupa Ophelia porque la quiero para mi show. No, eso no pasa. Entonces solo tenemos los canales y las redes sociales para publicar. Entonces vendo la pregunta de les pongo entonces, porque no es Ophelia Pastrana punto com y subes todo ahí. Pues la primera cosa que me viene en mente con una pregunta así que me parece muy bonita tu sugerencia y lo he pensado, no es de ya monto un servidor de video para que tú transmitas ahí nadie te puede tumbar si es tu propio servidor. Digo, te pueden hacer un tipo de ataque de DOS y saturarlo y esas cosas, pero es tu servidor, tu website, tus cosas, no? Pues lo primero es que yo creo que al salirme de las redes, entonces les estoy dando la razón a las personas que quieren que me salga de las redes. Eso solito debería ser motivo, pero también del otro lado, aunque me parece muy bonita tu oferta o tu idea o tu propuesta. La otra cosa es que pues las redes tienen audiencia. Yo lo he considerado generalmente pensado que si subo mis videos como archivos y que la gente los vea y ya se consumen quizás como podcast máximo, pero es que al yo subir un video a YouTube, ahí automáticamente YouTube también lo promociona vía los esquemas internos de YouTube. Si ustedes comentan, YouTube tiene un algoritmo para promocionar. Si ustedes le dan share, por favor, háganlo entonces YouTube lo va a promocionar dentro de la red social. Y de hecho no sé si lo saben en general, pero la gran mayoría del tráfico de los videos de YouTube siempre viene de YouTube mismo. Hay una parte que viene que yo lo tuitee, hay otra parte que viene que yo lo mencioné por allá en la tele y no sé qué, pero la gran mayoría del porcentaje del tráfico viene desde YouTube. Entonces, pues por supuesto que yo no quiero salirme de la fiesta para montar una fiesta por allá solamente mía que entiendo y sé que muchos de ustedes saldrían e irían a mi fiesta y lo agradezco porque lo he visto suceder en algunos raros momentos, pero también porque en últimas no se trata de eso. Yo no quiero sacar mis cosas porque entonces pues eso es lo que quieren. Entonces, en fin, les da muchas vueltas a este tema, pero pero creo yo que nunca sacaría mi contenido de redes a menos que ya sea uff muy, muy, muy obligado que ya esté demasiado hasteada de la situación en general. Del otro lado también, por supuesto que las redes tienen mejor seguridad que lo que sea que yo pueda programar. Las redes tienen mejor capacidad de almacenaje y para rematar, pues también que te digo son baratas. No me imagino lo que ha de ser pagar servidores para hospedar. Creo que ahorita en YouTube tengo más de 500 videos y que luego se consuman. Y si tienen tráfico masivo, entonces que sería un problema feliz, pues tendría que pagar por ese tráfico masivo. YouTube no me cobra nada de eso, no se lo cobra. Bueno, si se lo cobra la gente por vía los anuncios, pero no le cobra a nadie por subir nada, porque YouTube es un negocio tan grande que se puede dar el lujo de decirle a la gente, tú sabes lo que quieras y en 4k y en 360 y enviarse y que me vale gorro. Ay, ya dale, 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 transmite, dale, dame más material, ándale, dame más material que yo muestro más anuncios y tú subes más material. Y yo pues obviamente no puedo costear eso y obviamente no tendría una red de anuncios sobre mis propios videos que de paso implica que mis videos dejarían de monetizar. Entonces mil motivos. La idea me parece muy bonita y entiendo dónde viene. Quizás algún día cuando ya sea el imperio de comunicaciones de Feria Pastrana, pero creo que filosóficamente hablando me gusta más estar donde están todos, porque no se trata de eso. O sea, estamos hablando de la inclusión aquí, no? En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Muchas gracias por ser parte de esto, acompañarme viendo estos videos y sepan que yo los hago a la mejor de mis capacidades con lo máximo que puedo ponerle en la maquinita de la edición y estas cosas. Cuando los hago yo, los otros videos mini roja. Muchas gracias a Elisa Sonrisas, quien los edita y a la gente chida que me ayuda a que roja sucede en general. Este canal, este show, estas cosas que hago yo en general para mí siempre son un de tú conmigo y de mí con ustedes. Y es más que solamente subir videos. Según yo, esto es una conversación. Recuerden que lo que yo digo acá es porque yo quiero platicar con ustedes acerca de la vida y agradezco mucho las preguntas que me dejan, que son bien pinches chidas y para todo lo demás que les digo. El mundo es diverso. No es que sea los normales y la gente rarita, los LGBT, sino es que todo el mundo es diverso y un grupo de gente en ese mundo que es excluyente, que no quiere que ese mundo se sepa diverso. Nadie se parece ni a su vecino ni a su hermana gemela ni a nadie. Entonces hay que gozarnos la diversidad y celebrar que todos somos diferentes. Motivo por el cual si usted sabe de alguien que esté cursando por una diversidad, a lo mejor está en silla de ruedas o a lo mejor es una persona que convive con una neurodivergencia o a lo mejor es una persona que vino desde otro país o estado y tiene un estado diferente. Ya sé que no se le lea como de acá. Todo eso es la diversidad y mucho más. Pero si estás conoce a alguien así, porque no le escriben un mensajito diciendo Hey, te pienso, te quiero. Eres una persona bien cool. Si por un chance usted no se le ocurra absolutamente nadie a quien escribirle ese mensaje, entonces se los digo yo a ustedes porque capaz si ustedes esa persona de la diversidad oye eres una persona bien cool y la meta neta le haces un favor sote al mundo por existir y por ser tan chido chida chide como eres la neta. Gracias por estar acá y de paso gracias por ver mis videos. Te quiero. Mua. 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 Mua.